También me dedico a la voz. Ah, qué misterio. ¿Qué haces? Ese cantante. Hostia. Tío, es que sería muy bonito que fuera el cumpleaños de alguien hoy y tú le cantaras el cumpleaños feliz, ¿a que sí? Es que ha visto la oferta, ha dicho hombre. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz? Cinco euros. ¿Te ha dicho? Te voy a dar diez. Es que de verdad. ¿Tú me ves aquí que yo esté haciendo el payaso? Espera, que me levanto. Hostia. Vamos. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, para Juan. ¿Pan algo o pan a secas? Pan a secas. Muy bien, pues para Juan. Es facilísimo este cumpleaños feliz. Más fácil que habrás tenido. Venga, qué guay. Esto no lo pedía yo venir. No, no, ni yo. Solo se lo esperaba la novia de Juan. Venga. Oye, Juan. Que son cinco pavos. Voy, voy, voy. No, oye, oye. Con el tiempo que necesites. Venga. Y luego nosotros te seguimos. ¿Le seguimos, a que sí? Sí. Por favor. Vamos. Shhh. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Está queremos. ¡Barrabo! ¡Barrabo! ¡Barrabo!